Los objetivos de este experimento son poder distinguir los diferentes extractos de las espinacas y la tradescantia a través del proceso de la cromatografía y los materiales que se necesitan son. En primer lugar, cogemos las hojas de las dos plantas, las metemos en el mortero y lo picamos. Y seguidamente le añadimos el árbol. Una vez que está bien picado, cogemos la mezcla y la vertemos en el mortero. En primer lugar, cogemos el embudo junto con el propio deficio para conseguir obtener el extracto de estas dos plantas. Para terminar, cogemos la tirada de papel de filtro. Y la atravesamos un palillo de madera y la dejamos caer sobre el vaso de precipitados para que por capilaridad se puedan distinguir los diferentes componentes del extracto. Después de 14 horas, este es el resultado que se obtiene. En las espinacas se pueden distinguir la clorofila, la chantofila y el caroteno. En la tradescantia se pueden distinguir también la clorofila, los antocianos, que es el que le da el color rojo a la planta y la chantofila. En la tradescantia se pueden distinguir la clorofila, la chantofila y la chantofila. En la tradescantia se pueden distinguir la clorofila, la chantofila y la chantofila. En la tradescantia se pueden distinguir la clorofila, la chatofila y la chantofila y la chantofila.